Este domingo, las mil y una de Carlos Álvarez. Tú sí que haces milagros con mi piata, ¡Sanculantro! ¡Con don! ¡Con don José! Debe mucho terminar unir así. Con don José, con don Carlos. ¿Qué le gusta comer? A mí que me gusta comer. La yuca, vecinita, la yuca. Lo que hago es pensar solo en ti. Me siento vacío y no puedo intentarlo sin ti. Y ahora yo, después de ti, me encuentro el verdadero amor. Y ahora yo, que me haré vivir, se me descarra el corazón. Y ahora yo, que me haré vivir, se me descarra el corazón. Y ahora yo, que me descarra el corazón. Y ahora yo, que me descarra el corazón. ¡No! Gracias por ver el video.